Hoy es un gran día de gozo en el pueblo del Señor. Estamos aquí contigo, oh Santo de Israel. Ante Dios eres de estima, Él te amo y te hizo honorable. Él dará hombres por ti y naciones por tu vida. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia derramó en sus labios, por el tanto Dios te ha bendecido. Y te amamos, oh te amamos y deseamos que bendiga el Dios de tu fortaleza.